¡Qué pulente mi cosa! ¿Cómo es cambiar, no? Me gustó mucho, parece. Me gustó mucho. Mucho te gustó, creo. Bienvenidos a Dn Deportes. Ricardo Gareca respondió a las preguntas de Silvio Valencia, pese al problema que tuvo con Cristian Cueva. El Tigre fue bastante amable con el periodista peruano, tras la victoria de la selección peruana ante Nueva Zelanda en Barcelona. Precisamente en medio de las preguntas de diversos medios de comunicación, hubo uno quien captó la atención de los hinchas de la selección peruana y usuarios en general. Se trata del periodista deportivo Silvio Valencia, quien hace unos días causó revuelo al denunciar a Cristian Cueva que le habría agredido verbalmente. Veamos la actitud de Ricardo Gareca ante la pregunta del polémico periodista, después del incidente con aladino Cristian Cueva. Profesor, ¿cómo le va, Silvio Valencia? Muy buenas tardes acá. Me quedo con lo último que usted dice, que los jugadores se vienen recuperando y que van a llegar, saco por conclusión de que van a ser titulares. Hoy con el rendimiento de Aquino, que a mi opinión me parece uno de los mejores en el campo, cómo quitó, cómo se desplegó. Vamos a decir que van a ser titulares de todas maneras, tapia y advínculo. Pues es una. Y la segunda, ¿pasó por su mente llevar a los jugadores, cuando ustedes se van a ir a ver a Australia y a Emiratos, llevar también al plantel o siempre estaba la idea? Porque a mi me parece que también deben ir ellos. Usted en algún momento lo planteó, se bosquejó, que vayan los muchachos también a ver en situ el partido. Gracias. Sí. No, bueno, o sea, yo no puedo asegurarle a ver quién puede ser titular para el partido del repechaje. Es un partido solo, trataremos de poner los muchachos que mejor estén y que uno nos vea totalmente recuperados. Entonces, a partir de ahí, empezar a tomar decisiones. Nos pone contentos de que hoy hubo actuaciones importantes y que nos dan una determinada tranquilidad. Después veremos a ver cómo se recuperan los muchachos. Nos quedan semanas de trabajo, en la cual en esa semana podemos, no solamente el partido de mañana, ver a algunos muchachos también, de los que no jugaron hoy, sino también la práctica de fútbol que podamos hacer nosotros en los entrenamientos. Entonces, eso nos va a dar una pauta de cómo realmente están. Ya, así que en cuanto a eso, después nos va a llevar a tomar una decisión. Bueno, el viaje, yo creo que con nosotros es suficiente, simplemente por el hecho de que ya tenemos base acá en Barcelona, que era lo pensado. llegar ya directamente, de acuerdo a lo que nos dijo el profesor, es difícil conseguir unas instalaciones que, bueno, que nos garantice no un desgaste tan intenso de calor como hay en estos momentos en Doha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!